Muy buenas a todos, estamos en FreeGamesHD, hoy comentando AleJJ y hoy tenemos ya otra nueva plantilla, una plantilla barata, una plantilla muy poderosa, una plantilla fuerte para que podáis ganar sin necesidad de gastaros mucho dinero. Esta plantilla está basada en la Bundesliga alemana, con jugadores de equipos alemanes y yo creo que os va a venir muy bien, porque es un equipo rápido, un equipo que tiene calidad, que es muy importante no solamente ser rápido, porque si eres solamente rápido los tiros y demás se te van a ir fuera, el equipo no va a saber asociarse y va a ser un verdadero chasco. Así que este equipo lo bueno que tiene es que tiene mucha rapidez, tiene mucha fuerza y es muy bueno haciendo combinación, asociándose y además los de arriba tiran y chutan muy muy bien. Así que vamos a empezar por el portero, el portero de la Bundesliga, de nuestra plantilla de la Bundesliga, Berleno, jugador del Bayern Leverkusen. Bueno, es un portero que ha costado alrededor de las mil monedas y la verdad es que para porteros baratos los que hay en la Bundesliga son Wenderfeller del Borussia Dortmund, que vale un poquito más, vale en torno a las tres mil monedas, también José Reina del Bayern de Múnich y bueno pues este Lennon que tiene media 82, José Reina tiene media 81 y Wenderfeller tiene media 83, así que bueno este sería como entre los tres, vale una especie de media entre los tres y la verdad es que estoy bastante contento con él, la verdad es un portero además que es alto y la verdad es que no ha tenido demasiadas pifias, así que me parece un portero aceptable para esta formación. Aunque ya digo que aquí tengo también a José Reina, el portero del Bayern Leverkusen, que también nos puede venir muy bien, la verdad es que solamente difiere de un punto de media y también vale en torno a las mil 500 o mil monedas, así que lo podéis fichar por un precio baratillo. Vamos a pasar ahora al lateral derecho, el lateral es del Borussia Dortmund sobre todo, vale, que son los que más destacados son en la Bundesliga y sobre todo los más baratos porque si nos vamos al Bayern de Múnich por ejemplo ya se nos va de precio con Philippe Planck o gente así. Entonces bueno este jugador vale menos de mil monedas y la verdad es que es un jugador rápido que viene muy bien a la hora de defender, vale, para las contras y demás, bajar a defender rápidamente y la verdad es que tiene un físico notable, un físico de 77, tiene una buena defensa, 74 de defensa y yo creo que nos va a venir muy bien, yo creo que es un lateral que baja rápido y además tiene un buen físico para cuando baje poder robar el balón rápidamente. Pasamos ahora a los centrales, bueno, Felipe Santana, jugador que he visto en casi todo el equipo de la Bundesliga, me parece un jugador fundamental, incluso aunque tenga dinero me parece un jugador muy muy bueno, mide 1,94, es un jugador muy alto, a la hora de las jugadas de balones aéreos las va a pillar todas, ya sea en un centro o ya sea a la hora de interceptar un balón que viene por arriba, yo creo que es un jugador muy necesario para la defensa, además tiene una velocidad muy alta, también tiene 80 de ritmo y en cuanto a defensa y físico está muy aceptable, así que yo creo que es un jugador fundamental y también vale menos de mil monedas, así que un jugador muy muy fundamental este, el Felipe Santana del Schalke, vale. Pasamos ahora al otro central, bueno, Socrates, vale, del Borussia Dortmund, un jugador que quizá no es tan alto como el otro, pero tiene mucha mucha corpulencia física, también tiene muy buena defensa y también es rápido, tiene 78 de ritmo y la verdad es que junto a Felipe Santana se hace un muro, ¿no?, un muro en la defensa que es muy difícil de franquear, ¿no? Así que os recomiendo estos dos centrales mucho, si quisierais cambiar alguno de estos dos, bueno, pues aquí os dejo una alternativa, vale, Matip, también del Schalke, vale, es el acompañante de Felipe Santana en el Schalke y bueno, es también bueno, tiene menos velocidad, pero bueno, tiene mucha defensa y también tiene un físico aceptable y también mide 1,95, mide un centímetro más incluso que Felipe Santana, lo único es eso, que es menos rápido y quizá a la hora de defender, bueno, es un poquillo mejor, pero yo me quedaría antes con Felipe Santana, como ya digo, pero bueno, como alternativa, Matip, como ya veis, vale solamente 750 monedas, incluso podéis sacar por menos y bueno, a diferencia de Socrates, ¿no?, que vale unas 2.000 monedas, así que es un poquito más caro y si, bueno, si estáis empezando y no queréis gastar dinero en la defensa, pues Matip y Felipe Santana serían una muy buena opción. Pasamos ahora al lateral izquierdo, bueno, tenemos a Marcel Schmelzer, vale, jugador también del Borussia Dortmund, como he dicho, los laterales destacados de la Bundesliga, sin ser caros, pues son los del Borussia Dortmund y bueno, Schmelzer es un claro ejemplo de ello, ¿no?, tiene muy buena velocidad, también tiene muy buena defensa y físico, así que es un jugador que, al igual que pasaba con el lateral derecho, pues nos puede venir muy bien, vale, también valen menos de 1.000 monedas y bueno, a la hora de defender, pues genial, ¿no? Pasamos ahora al centro del campo, aquí sí puede haber un poquito más de polémica, ¿no?, o quizás diferencia de opiniones. Aquí tenemos a, bueno, a Kevin Primes-Boateng, vale, un jugador buenísimo tirando, o sea, este tío de fuera del área la suele clavar todas, también tiene mucho físico, así que también le ayuda a la hora de afrontar a portería, ¿no?, poder deshacerse de los defensas y poder enganchar el chute, ¿no?, así que es un jugador muy importante, también tiene una velocidad bastante notable y bueno, el precio ronda entre los 2.500 y 2.800 monedas, pero está muy bien porque además tiene 4 estrellas de filigranas y yo creo que a los que les guste el tema de las filigranas os va a venir muy, pero que muy bien, así que merece la pena gastarse esas 2.000 o 2.500 monedas y bueno, pasamos al otro lado, Gundogan, jugador destacadísimo del Borussia Dortmund, un jugador que mucha gente quiere, bueno, este es el quizá de los más caros de este 11, ¿vale? Yo lo compré por 7.000 monedas, pero creo que ahora está en torno a las 5.000 o las 4.000 y os puede venir muy bien, yo creo que es un jugador que, bueno, que crea juego, ¿no?, que da pase y bueno, por lo menos mantenéis la posesión y no solamente correr hacia arriba, ¿no?, que hay que tener también jugadores que sepan pasar el balón y que sepan asociarse, así que yo creo que este jugador es muy importante, tiene 83 de pase, que es lo realmente importante, tiene 86 de regate, tiene 80 de ritmo, también es un jugador bastante rápido y bueno, el núcleo que le falla quizás a la hora de defender es un poquito más bajo y el físico quizá un poquito más bajo, pero creedme que ni se nota, es un jugador que va a venir muy bien para el centro del campo y además también tiene 4 estrellas de filigrana, así que es un jugador también muy, muy interesante, ¿vale?, para fichar y junto con Boateng, pues tenéis un medio de campo bastante controladito. Pasamos ahora a media punta, ¿vale?, sería, bueno, aquí también hay dos opciones, ahora lo os explicaré, tenemos a Kevin De Bruyne, ¿vale?, jugador que también mucha gente le está encantando como juega y demás, tiene 5 estrellas de pierna mala, 4 estrellas de filigranas y además tiene 80 de tiro, 80 de pase, 81 de regate, yo creo que es un jugador muy, muy bien para ser media punta y bueno, vale en torno a las 2.000 monedas, así que es un jugador que está prácticamente regalado y yo creo que todos deberéis tener en vuestro equipo, yo creo que es un Jotain muy, muy fundamental. También está delantero este jugador, o sea, que para que veáis lo ofensivo que es y bueno, lo bien que viene a la hora de atacar y yo creo que es un jugador también muy, muy interesante. Bueno, para alternativas a este centro del campo, como ya he dicho, iba a haber unas cuantas, bueno, voy a proponer, tenemos aquí primero a Tiago Alcántara, ¿vale?, es un jugador que no vale prácticamente nada, tiene en torno a 1.000, 1.500 monedas lo podéis tener y bueno, es un jugador que también viene bien para, por ejemplo, sustituir a Gundogan, ¿vale?, para crear un poquito de juego y demás, tiene 79 de pase, que no está nada mal, sobre todo tiene regate, tiene 87 de regate, es un jugador que nos va a venir muy bien junto con las 4 estrellas de filigranas para poder, como ya digo, a la gente que le gusten las filigranas y demás, pues le va a venir muy bien, ¿no?, para desarrollar su juego y es un jugador que, como digo, vale muy poco y es un perfecto suplente, tiene medio 81 y viene muy, muy bien. También pasando a otro centro de campo, ¿no?, a otro mediocampista, bueno, pues tenemos a Luis Gustavo, un jugador también que destaca mucho por su defensa y por su físico, es un jugador que quizás si vamos ganando, pues nos vendría bien para mantener el resultado y demás, o si no, simplemente, pues lo cambiamos por Gundogan y tenemos ahí un seguro atrás, ¿no?, que nos va a venir muy bien a la hora de defender balones del contrario y demás, es un jugador que va a meter mucho cuerpo y nos va a venir muy bien para defender junto con los demás centrales y laterales, ¿no? La media punta, bueno, pues el jugador que propondría yo en la media punta, pues sería este jugador que no me atrevo a decir el nombre, Henrik Miktrarian, no sé cómo decirlo exactamente, es un jugador que también viene muy, muy bien, tiene 5 estrellas de pierna mala, 4 estrellas de filigranas y tiene 86 de ritmo, es un jugador bastante rápido, tiene mucho regate, o sea que a la hora de afrontar el área va a venir muy bien, tiene 85 de regate y el tiro la verdad es que tiene quizás un poquito bajo, pero está realmente bien, yo he metido grandes goles con este jugador y también lo podéis conseguir en torno a las 2000 monedas, así que es un jugador que también es muy interesante y que va a venir muy bien para la hora de atacar y como cambio o como titular, ¿no?, de Bruyne o Miktrarian, la verdad es que son dos opciones muy viables para poner aquí y bueno, ya cuestión de gustos, ¿no?, yo he hecho un juego, son dos jugadores muy parecidos y que ambos se pueden poner. Pasamos al extremo derecho, bueno, a Aubameyang, bueno, a Bumeyang, jugador del Borussia Dortmund, un jugador rapidísimo, tiene 95 de ritmo, para quien no lo haya visto, hace poco hicimos un test de velocidad de los más rápidos del juego y bueno, a Bumeyang estaba entre los mejores, entre los más rápidos, así que, bueno, pues es un jugador que es fundamental, no es un jugador que a la hora de a la contra o lo que sea, nos va a venir de lujo porque es un jugador que se puede mear a toda la defensa rival y además tiene un buen tiro, tiene casi 80 de tiro y además tiene buen pase, lo único que le falla es quizá a la hora de defender y quizá un poquito más de regate para que nos sea más fácil entrar a la área, pero es un jugador muy, muy bueno. Lo único que también, bueno, este es quizá el segundo más, bueno, no, es el primero más caro, vale, en torno a las 8.000 monedas, este habría que hacer un desembolso, ¿no?, esto solamente para quien ya tenga el equipo de la Bundesliga hecho y pueda permitirse mejorarlo, ¿no? Pero bueno, voy a dar una alternativa rápida, ¿vale?, a este jugador, a este extremo derecho, ¿vale?, sería el jugador del Chalk, ¿vale?, el jugador Sam, Sidney Sam, ¿vale?, tiene 90 de ritmo, o sea, también es tremendamente rápido, tiene más regate que Abume Jan, tiene buen tiro, tiene buen pase y además solo vale casi, vamos, 1.000 monedas. Podéis tener a un jugador que es prácticamente igual que Abume Jan, quizá le baja, evidentemente, algunos atributos, pero es un jugador bastante rápido y es una tremenda opción, ¿no?, para poner en ese extremo derecho por Abume Jan, ¿vale?, a los que estéis empezando con este equipo, pues os va a venir muy, muy bien. Y bueno, ya pasando a delantero-centro, ¿vale?, delantero-centro, bueno, pues este jugador que yo creo que es indiscutible, Adrián Ramos, ¿vale?, del Borussia Dortmund, un jugador que también es muy rápido, tiene buen tiro, tiene buen regate, tiene buen, bueno, el físico quizá es un poquito más bajo, pero es un jugador que la verdad es que corre bastante y para ser delantero-centro, pues por un precio bastante barato, en torno a las 2.000 monedas, lo podéis tener. Así que es un jugador también muy, muy interesante y que, bueno, que yo creo que todo el mundo debería tener en un equipo de la Bundesliga que sea barato. Y bueno, pasamos también al extremo izquierdo, ahora diré también un suplente de Ramos, ¿vale?, por si a alguno no le interesa Ramos, pues ahora os voy a decir otro más. Tenemos a Heung-Min Son, ¿vale?, del extremo izquierdo, es un jugador coreano del Bayern Leverkusen y, bueno, tiene 86 de ritmo, así que es un jugador bastante rápido, tiene buen tiro y, bueno, el regate quizá es un poquito bajo, ¿no? La verdad es que en este puesto, el puesto del extremo izquierdo, solamente hay jugadores como Frank Ribery o Marco Reus, que son los que realmente vienen bien para ese puesto, ¿no? Porque todo lo que hay por alternativa son bastante, bueno, con media 76, con media 77, la verdad es que no hay nada realmente bueno, ¿no?, realmente de calidad para ese puesto. Pero bueno, este jugador, como ya digo, como no hay otro, pues os va a venir muy bien, este es el mejor que podéis conseguir en este puesto y, bueno, pues os va a venir muy bien, ¿vale?, vale en torno a las 700 monedas, o sea que vale baratísimo, no cuesta nada y como alternativa tenemos a, bueno, pues a Ibrahima Traoré, jugador también de la Bundesliga y que nos va a venir muy bien, ¿vale?, tiene 88 de ritmo, es un jugador bastante rápido, tiene muy buen regate y lo único que le falla es el tiro, ¿vale?, le va a costar marcar o gol, pero bueno, como suplente a ese puesto, como ya he dicho, hay poco donde elegir y, bueno, pues este jugador va a venir muy bien, vale, rápido, bueno, pues si la tenéis directa para portería, pues no creo que os falle, ¿no?, a esa distancia, pero si no, bueno, pues también podéis pasarla, es un jugador que viene bastante rápido para hacer asistencia, pasar de la muerte y demás. Y, bueno, voy a decir ya lo último que iba a deciros, el suplente de Ramos, por si a alguno le gusta, pues tenemos a Immobile, ¿vale?, jugador del Borussia Dortmund, un jugador joven además que tiene mucho, mucho potencial y, bueno, pues es un jugador que no es tan rápido como Ramos, pero, bueno, tiene muy buen tiro, tiene buen físico, tiene buen regate y, bueno, pues es un jugador que también viene muy bien, ¿vale?, para ser titular o simplemente suplente, ¿vale?, vale, en torno a las 1500 monedas y es un jugador bastante, pero bastante bueno. Así que, bueno, este ha sido el once que os proponía yo para, bueno, para esta plantilla de la Bundesliga, ¿vale?, una plantilla muy poderosa y una plantilla muy económica, ¿vale? Como digo, los únicos caros eran Gundogan y Abumejan, pero, bueno, ya os he dado alternativas claras para esos puestos y cuando tengáis más dinero, si os apetece mejorar el equipo, pues lo podéis hacer, ¿vale?, con las opciones que os he dado. Seguramente alguno tendrá alguna otra opción más, ¿vale?, para algún puesto, bueno, pues estaré encantado de escucharla en los comentarios y pedirme alguna plantilla más que queráis, ¿vale?, para un próximo vídeo y recordad que habrá estar dentro de las últimas noticias de FIFA 15, Pro Evolution 2015 del mundo en fútbol general aquí en Free Game HD y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!